Estar con los pejones, con quien querer estar, que ser entre las calles, reír en más ciudades, pegando al mantido, al último respiro, un vino para dos, champán. Horas bellas para nuestra historia, para un reloj a la gloria, entregame la memoria, hacer y deshacer antes de que el final, nos va a agarrar el ámbito, pues tu vida es la vida. Aún, queda mi camino, aún, con un gato que daña el barco, yo vi que te sentimos, aún, vuelvo tus labios, sobre la tierra. Las pruebas que han añadido a esta historia, como lluvia cosmica, entregame mi memoria, trae las bellas huevos de su hogar, los de tu hogar, si las traen otras botellas, para las aves oportunas. Todos en mis caminos, unos años, como un sueño grano, reinados por marcianos. Aún, queda mi camino. Aún, como un gato que daña el barco, yo vi que te sentimos. Aún, como un gato que daña el barco, yo vi que te sentimos. Aún, duelo, ya que no vuelva a la prueba. Aún, duelo, ya que no vuelva a la prueba. Aún, duelo, ya que no vuelva a la prueba. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!